Tu Frente Tu Frente Tu Frente Los cielos de tu frente, la luna de la alambra Blancura, mala cañera, el beso a su rey Las torres de Sevilla, corrales de triana La luz de la bahía y el alfabal La arena de Almería, la sepa de tu marano Me quitas de tu bronce, tu bronce cordobés Que vuelvas rocío de mi amor Tus brazos libres, tampoco dejas Y al tiempo de querernos, mientras te vas durmiendo Caricia tras caricia, dibujo yo en tu cuerpo La piel de Andalucía, el mapa de mis sueños No hay querernos, mientras te vas durmiendo Caricia tras caricia, dibujo yo en tu cuerpo La piel de Andalucía, el mapa de mis sueños Y al tiempo de querernos, mientras te vas durmiendo Caricia tras caricia, dibujo yo en tu cuerpo La piel de Andalucía, el mapa de mis sueños Y al tiempo de querernos, mientras te vas durmiendo Caricia tras caricia, dibujo yo en tu cuerpo La piel de Andalucía, el mapa de mis sueños Y al tiempo de querernos, mientras te vas durmiendo Al tiempo de querernos, mientras te vas durmiendo Caricia tras caricia, dibujo yo en tu cuerpo y dibujo yo en tu cuerpo Gracias.